Gracias. 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 Buenos días, Diana. Buenos días, Diana. Buenos días, Diana. ¿Qué es la clase de hoy? ¿Está bien? El día de hoy vamos a aprender, chicos, en el curso de comunicación, el tema de los opuestos. ¿Está bien? Vamos a aprender el tema de los opuestos. Pero antes vamos a ver un videíto, ¿está bien? Para que puedan entender mejor del tema. ¿Está bien? A ver, observen el videíto, chicos, para que podamos entender mejor, ¿sí? Y luego les voy a explicar. ¿Pueden observar? Vamos a aprender los opuestos. Lían, observa el video, Lían. El opuesto de grande es pequeño. El opuesto de duro es blando. Veamos. El opuesto de dentro de la caja es fuera de la caja. Muy bien. Abierto. Y el opuesto es cerrado. El libro está cerrado. El opuesto de vacío es lleno. Un frasco lleno de caramelos. Vemos. El opuesto de encima. Hay un gato encima de la silla. Es el gato debajo de la silla. Vemos el día. Y el opuesto es la noche. Vemos dos frutas iguales. El opuesto de igual es diferente. Hay dos frutas diferentes. Muchos. Y su opuesto es pocos. El opuesto de frío es caliente. Bien. Veamos los opuestos otra vez. Grande, pequeño. Duro, blando. Dentro y fuera de la caja. Abierto, cerrado. Vacío y lleno. Encima de la silla. Debajo de la silla. Día. Noche. Igual. Diferente. Muchos. Y pocos. Y el último es frío y caliente. Muy bien. Hemos aprendido los opuestos. Muy bien, chicos. ¿De qué se trató el videíto? ¿Se acuerdan? De los... De los opuestos. De los opuestos. ¿Qué cosa quiere decir los opuestos? Algo totalmente distinto. ¿No es así? A continuación vamos a aprender acerca de los opuestos. Sí, chicos. A ver, vamos a observar. A ver, espérenme. Que pueda cargar. Muy bien. A ver, ¿qué estamos observando en la pantalla? A ver, active su audio. Dana. A ver, Dana. ¿Qué estamos observando en la pantalla, Dana? Estamos observando un gato. Un gatito. ¿No es así, chicos? Y ese gatito estará... ¿Dónde estará el gatito? ¿Dónde está metido el gatito? En el balde. En el balde. ¿No es así? ¿Ese gatito está dentro o fuera del balde? Dentro. ¿No es así? ¿No es así? Ese gatito está dentro. Entonces, chicos, cuando nosotros queremos aprender los opuestos, tenemos que ver las características de la imagen. En ese caso, vemos a un gatito que está dentro de un balde. ¿No es así? ¿Y cuál será el opuesto de dentro, chicos? ¿Cuál será el opuesto de dentro? ¿Saben? El opuesto de dentro es... Fuera. El opuesto de dentro es fuera. ¿No es así? Aquí el gatito está dentro y aquí está fuera. Eso quiere decir que el opuesto de dentro es... ¿Qué es? ¿Cuál es el opuesto de dentro? El gatito fuera. Fuera. A ver, ¿el opuesto de dentro qué es fuera? Fuera. Fuera. Muy bien. El opuesto de dentro es fuera. Ahora, ¿cuáles son las características, a ver, de mi elefante? A ver, ¿cuáles son las características de mi elefante, Brianna? A ver, Brianna. A ver, Brianna. El elefante es grande. ¿No es así, Brianna? Estamos viendo un elefante grande. A ver, ¿y cuál será el opuesto de grande? O sea, lo contrario, Brianna. ¿El opuesto de grande? Chiquito. Chiquito. Pequeño. Pequeño. Muy bien. El opuesto de grande es pequeño. Muy bien. Ahí estamos observando un ratoncito pequeño. El opuesto de grande, de grande, es pequeño. Muy bien, Brianna. Ahora, a ver, estamos con Lian. A ver, Lian, active su audio, Lian. ¿Qué estamos observando, Lian, en la pantalla? ¿Qué será, Lian? Lian. Un conejo. Un conejito. Un conejito. Muy bien. ¿Y de qué color es ese conejito, Lian? ¿De qué color es, amor? Negro. Negro. Muy bien, Lian. Lian, y el opuesto de negro, ¿cuál será? Un conejo. Negro. ¿Y cuál es el opuesto de negro? Negro. Blanco. Blanco. Muy bien. Blanco. El opuesto de negro es blanco. O sea, lo contrario, ¿no? Es así, blanco, negro, negro, blanco. Muy bien. A ver, Micaela. A ver, Micaela, active su audio, Mica. Micaela. A ver, Micaela. A ver, Micaela. ¿Qué estamos observando en la pantalla, Micaela? Noche. Micaela, ¿qué estamos observando? Solo Micaela, chicos. Un niño. Un niño. Un niño, ¿no es así? Micaela, y ese niño se está levantando de su cama, ¿no es así, Micaela? ¿Y será día o será noche, Micaela? Día. De día, ¿no es así? El niño ya se está levantando de su cama porque ya es de día. A ver, Micaela, el opuesto de día, ¿cuál será, Micaela? Día y... Noche. 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 Muy bien, Micaela. Noche. El opuesto de día, chicos. Lo contrario de día es noche. Muy bien, Micaela. Lo contrario de día es noche. Ahí estamos viendo al niñito que ya está dormiendo. Noche. Muy bien, que ya se está yendo a dormir. El opuesto de día es noche. Muy bien. A ver, ahora, mi amiguito. Mi amiguito. Ismael. A ver, mi amiguito Ismael, active su audio, Ismael. A ver, Ismael. A ver, Ismael. A ver, Ismael. Estoy viendo en la pantalla, Ismael. ¿Qué estamos observando, Ismael? Una niña. A una niña, una mujer. No es así, Ismael. Ismael, ¿y esa mujer, esa niña o esa señora será gordita o será flaquita, Ismael? A ver, Ismael. Gordita, no es así, Ismael. Esa señora es un poco gordita. A ver, chicos, ¿cuál será lo opuesto de gordito? ¿Cuál será lo opuesto de gordito? A ver, ¿quién sabe? Flaco. 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 Muy bien. Si yo soy gordo, gordo, el opuesto es flaco, delgado. ¿No es así, chicos? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ahora. A ver, vamos con Lian. A ver, Lian, creo que quiere participar. Lian, ¿dónde está? A ver, Lian, active su audio, Lian. ¿Qué estamos observando, Lian, en la pantalla? A ver. Perro. Perrito. Perrito Fifi, que está. ¿Dónde está ese perrito? A ver, cuéntame, Lian, ¿dónde está ese perrito? En la casa. En su casita. En su casita. Está dentro de su casita, ¿no, Lian? Ahora, ¿cuál será el opuesto de dentro, Lian? Si yo estoy dentro, ¿cuál es? Fuera. 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 A ver, Lian, el opuesto de dentro es... ¿Cuál es el opuesto, Lian? Fuera. 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 Muy bien. El perrito Fifi ahora está... Fuera. El opuesto de dentro, chicos, es... Fuera. Muy bien. Ahora, con James. A ver, James, active su audio, James. A ver, James, active su audio para que pueda participar. Hola, James. Buenos días, James. A ver, ¿qué estamos observando, James? A un niño que está agarrando un regalo. Que está agarrando su regalo, ¿no es así? Y ese regalo que está agarrando ese niño, chicos, ¿será grande o será pequeñito? Sí. Grande. Grande. El regalo es grande, ¿no, James? James, ¿y cuál será lo opuesto de grande, lo contrario de grande? ¿Cuál es, sabes? Pequeño. 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 Muy bien. El opuesto de grande es pequeño. Ahí vemos al niñito, al cumpleañero, que tiene su regalo pequeñito, ¿no es así, chicos? El opuesto de grande es pequeño. Muy bien, James. Ahora, ¿qué estamos viendo ahí? Un león. Un león. No es así. Un león. Muy bien, chicos. ¿Y ese león será un animal salvaje o un animal tierno, al que lo podemos agarrar, al que lo podemos tocar? Salvaje. Un animal salvaje. Un animal salvaje. Un animal salvaje, ¿no es así? ¿Y cuál será lo contrario de salvaje, chicos? Lo contrario de salvaje. Un león. Un león. Un león. Un león chiquito. Muy bien. A ver, chicos. ¿Y ese animal, y ese animal, y ese animal será rápido o será lento el león? Rápido Rápido, muy bien Es un animal rápido, veloz, ¿no es así chicos? A ver, yo les pregunto a ustedes ¿Cuál es el opuesto de rápido? ¿Cuál es el opuesto de rápido? A ver Lento Lento, muy bien El opuesto de rápido es lento Como vemos ahí a nuestra tortuguita Que es un animalito lento, ¿no es así? El opuesto de rápido es lento Muy bien Ahora chicos, quiero que me ayuden Quiero que me ayuden A ver, esperen un momentito Esperen un momentito Que ha ingresado un compañerito A ver, buenos días amiguito Rishvan A ver chicos, quiero que me ayuden A unir, ¿está bien? A unir estas imágenes que tengo aquí Con sus opuestos Ustedes me van a ayudar a unir Con los opuestos de estas imágenes A ver Brianna, a ver Brianna Brianna, ¿dónde está mi amiga? Brianna, a ver amor ¿Dónde estás? Brianna, ¿qué estamos viendo aquí En la primera imagen, Brianna? Un helado Un helado, ¿no Brianna? Brianna, ¿y ese helado será? ¿Cuál es la característica de ese helado, Brianna? ¿El helado qué es? Sí, es frío Es frío No es así este Brianna El helado es frío Es helado Sí, buenos días Buenos días Rishvan, hola amor Buenos días A ver Rishvan Hay que escuchar la clase Y amor A ver Brianna ¿Cuál será Lo opuesto De helado Lo opuesto De frío ¿Cuál será chicos? A ver ¿Quién levanta la mano? Caliente 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 Muy bien A ver James A ver James Ya lo estoy viendo Que me está rayando la pantalla Mi amiguito James Amor, por favor Esas manitos Esas manitos chicos A ver Muy bien Lo opuesto De frío Es caliente Entonces yo voy a unir Con mi Cafecito caliente Muy bien Ahora A ver amiguito Rishvan Me vas a ayudar Mi amor El día de hoy Estamos viendo El tema De los opuestos Lo contrario De las cosas A ver ¿Qué estamos observando Aquí Rishvan? ¿Qué observamos amor? Estamos observando Es un Creo que es un Pincel Un pincel Muy bien Rishvan Rishvan ¿Y este pincel Será delgadito? Sí, me pones Un pincel Ah, es un pincel ¿Y este pincel Es delgado O es grueso? ¿Cómo es el pincel? Grueso Grueso Muy bien Ancho A ver Rishvan Yo te pregunto Lo contrario Lo opuesto De grueso ¿Cuál es? ¿Cuál es lo opuesto De grueso? A ver ¿Cuál será La respuesta correcta? A ver Mira estas imágenes De aquí Que están al costado ¿Y cuál será Lo opuesto De grueso? Delgado Delgado ¿Con qué cosa? ¿Con qué imagen Lo tengo que unir? A ver ¿Con él? ¿Con el polo Lo tengo que unir? No ¿Verdad? ¿Con la tira 1? Tampoco ¿Con el niño ¿Lo puedo unir? No No ¿Con el café? Tampoco ¿No es así? No ¿Con esta aguja? Sí No es así Lo tengo que unir Con la aguja Porque es Lo opuesto Lo contrario Muy bien Ahora James ¿Qué estamos observando aquí James? Lo que estoy señalando A ver Un polo Un polo A ver Este polo Está ¿Cuáles son las características De este polo? ¿Con qué lo tengo que unir? A ver James Con otro polo Con el polo ¿Y ese polo ¿Cómo está? ¿Limpio o sucio? Sucio Sucio Muy bien Sucio Lo opuesto Lo opuesto de limpio Bien No es así A ver Dana A ver Me dices ¿Con qué de estas imágenes ¿Con cuál de estas imágenes Lo tengo que unir Dana? A ver Sí ¿Con cuál amor? ¿Con cuál lo tengo que unir? La tina vacía Muy bien La tina vacía Lo tengo que unir con la tina vacía Muy bien Dana Ahora por último A ver ¿Qué me va a ayudar? Me va a ayudar Micaela ¿Dónde está Micaela? A ver Mica Mica ¿Me escucha? ¿Sí? Muy bien amor A ver ¿Qué estamos observando aquí Micaela? Un señor Un señor No es así Micaela A ver Micaela ¿Con cuál lo tengo que unir Micaela? ¿Con qué lo uno? Con el señor gordito Con el señor gordito No es así Micaela Muy bien Micaela Micaela Este señor es flaco ¿No es así? Y lo contrario Lo opuesto de flaco ¿Cuál es Micaela? Gordo Gordo Muy bien Lo opuesto de delgado Es gordo Muy bien chicos Muy bien A ver Espérenme Muy bien Micaela Muy bien a todos Ahora por último Me van a ayudar A unir esto ¿Está bien? Me van a ayudar A unir A ver Ahora me va a ayudar Lian A ver Lian Me va a ayudar A unir A unir Cualquiera Cualquiera de las imágenes A ver Lian Quiero que me ayudes A unir lo que quieras A ver ¿Qué imagen Escoges Y me dices ¿Con qué lo tengo que unir Lian? A ver A ver Lian ¿Alguna de estas imágenes Con cual uno Lian? Lian No te oigo Lian No te oigo Lian 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 ¿Me vas a ayudar A unir las imágenes? ¿Sí? Sí A ver Espérame Voy a subir el volumen Ya mi amor Espérame un ratito Voy a subir el volumen Porque no te puedo escuchar Ya Ahora sí ¿Está bien? Ahora sí Lian Me vas a ayudar ¿Cuál de las imágenes Voy a unir Lian? A ver Lian A ver A ver Lian ¿Cuál uno Lian? ¿Cuál escoges Lian? A ver Hay que esperar un ratito Lian Y luego continuamos con él ¿Está bien? A ver Ahora Estamos con Dana A ver Dana Mientras que Lian Escoge su imagen Que va a unir A ver Dana ¿Qué imagen Voy a unir Con su opuesto Dana? A ver ¿Qué imagen Uno con su opuesto? A ver Active su audio Dana ¿Qué imagen? ¿Cuál amor? ¿Cuál? ¿Cuál? La luz Este Este La luz La luz El foco ¿Con cuál? El foco está prendido ¿No es así? La luz está prendida Muy bien Y eso lo tengo que unir Con el foco Apagado Rishvan Esas manitos Amor Esas manitos Rishvan A ver Las manitos libres Las manitos libres Muy bien A ver Rishvan A ver Rishvan A ver Rishvan ¿Qué estamos observando aquí Rishvan? Active su audio Amor Active su audio Activa tu audio Rishvan Sí mi amor A ver ¿Qué estamos observando? ¿U? El lápiz El lápiz Y este lápiz ¿Será grande O será chiquito? Grande Y de abajo Chiquito Muy bien Chiquito Es decir Que lo tengo que unir Con el lápiz Pequeñito Y a Rishvan Lo contrario De grande De largo Es Pequeñito Muy bien Ahora James A ver ¿Dónde está mi amiguito James? James A ver Active su audio James Para que me pueda ayudar ¿Cuál tengo que unir James? A ver ¿Cuál de las imágenes Escoges amor? Luego sigue Mi amiguito Lian ¿Ya? Voy a escoger El lápiz El lápiz Pero amor El lápiz Ya está Otra imagen Una imagen A ver ¿Cuál de las imágenes De arriba? El café El café A ver ¿Con cuál Lo tengo que unir El café Este James? Con el Veneno Con el otro vaso ¿Cuál es el opuesto De caliente James? Es caliente Es frío Muy bien El opuesto De caliente Es frío Aquí lo estoy uniendo Con un vaso De refresco Bien helado Ahora A ver Lian Lian Active su audio Lian A ver Lian ¿Qué estamos Observando aquí Amor? A ver Lian ¿Qué estamos Observando Lian? El niño El niño Con el abuelito El niño Con el abuelito Muy bien Lo opuesto De viejo O de anciano O de Ahí va Vamos a unir Espérenme chicos Voy a borrar esto Para volver a unir ¿Sí? A ver Lo opuesto De niño Es Anciano ¿No es así chicos? Lo opuesto De niño Es Anciano Muy bien Muy bien Voy a unir Con el abuelito Ahora Lo opuesto De Lo opuesto De Liviano ¿Cuál será Micaela? A ver Micaela Active su audio Mica Ese ¿Cuál amor? No te escuché Lo opuesto De Liviano ¿Cuál es Micaela? ¿Con qué tengo que unir Esta pluma Micaela? Pesa Con el Con la pesa Muy bien Lo opuesto De Liviano Es Pesado Aquí como la pesa La pesa es muy Pero muy pesado Muy bien Micaela Ahora por último Rishvan ¿Cuál es Lo opuesto De limpio? No Lo opuesto De mojado Rishvan ¿Cuál es Lo opuesto De mojado Muy bien Lo opuesto De mojado Es Seco Muy bien Chicos Y ya hemos Culminado Muy bien Chicos ¿Qué tema Hemos aprendido El día de hoy? Los Opuestos Los opuestos Muy bien Los opuestos Eso quiere decir Lo contrario No es así Lo contrario Muy bien El día de hoy Hemos aprendido El tema De los opuestos Muy bien Chicos En un rato Vamos a repasar Este tema ¿Está bien? En un rato Repasamos este tema La tarea La tarea La tarea del día De hoy Está en la página 21 Página 21 De su libro De comunicación ¿Está bien? ¿Sí? Ahora sí Chicos Nos vemos A las 10 ¿Está bien? Con el curso De personal Nos vemos A las 10 Con el curso De personal Chicos ¿Sí? Temprano Chicos ¿Ya? Muy bien Ahora sí Nos vemos Chicos Hasta las 10 Chao Lian Chao Micaela Chao Brianna Chao Rita Rich Van Chao 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 Mami Hasta más tarde Chicos Chao 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 Chao